Estoy bastante amargado, ¿no? Triste porque no puedo estar, porque bueno, hoy hicimos una práctica de fútbol y me encuentro que ya no estoy entre los once y esto que no tengo nada con él, se me contaron, yo ya lo hablé con él, me siento muy amargado y bueno, nada más que por eso. Creo que no voy a estar el domingo, así que me pone muy mal. ¿Ni siquiera en el banco? No sé eso, si voy a estar en el banco, por lo que vi en las listas que hay de entrenamiento mañana, teóricamente no. Lo que pasa es que causa un poco de rareza porque venía jugando bien. Sí, venía jugando muy bien, creo que con San Lorenzo lo hice realmente muy bien, estoy evolucionando, pero bueno, de golpe, hoy mismo me encontré que no estoy. ¿El técnico no te dijo nada? No, no, prácticamente no hablé directamente, no oí no hablar, me enteré por una camiseta y por eso estoy tan amargado. ¿Qué vas a hacer, Chiché? Porque parece que esto se repite, ¿no? Sí, no sé qué hacer nada porque yo soy del club, tengo toda la esperanza de jugar, sigo trabajando mucho, pero lamentablemente sucedió de esta manera. Hoy es miércoles y jugamos el domingo, así que no sé por qué, pero bueno, sucedió. Gracias. 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 Gracias.